La guerra clon empezado ya. Y también es conocido por el UCM como Volstack, uno de los amigos de Thor y ha hecho otras películas. La verdad es que era un actor bastante bueno, por lo menos para mí. Antes de nada quería decir ánimo a la familia. Y la verdad es que bastante triste. La noticia saltó ayer en la cual pues impactó mucho y sabiendo que a las esperas está Ahsoka, la serie Ahsoka, pero bueno, antes están las personas que las series o las películas. Y eso saltó la noticia de que falleció a los 58 años. La verdad es que 58 es bastante temprano para... Pero bueno, es que así es la vida. Pasan cosas y... Pero bueno. Según parece estaba rodando una película. Estaba en Italia, si no recuerdo mal, en Roma. Y tuvo que irse al hospital y se ve que allí pues no salió. Entonces, la verdad es que es bastante triste porque en el trailer de Ahsoka parecía que iba a ser un personajeazo. La verdad es que de esto y la chica también, con el sable, pintaba muy bien. Y la verdad es que es un duro golpe. Pero bueno, pues nada. Hay que seguir y ánimo a la familia. Así que nada, vamos con la siguiente noticia. Y ahora vamos con la siguiente noticia. Vamos a hablar del nuevo juego de mundo abierto de Ubisoft, el cual está trabajando Ubisoft Massive. Que si no recuerdo mal, también están trabajando en el juego de Avatar Frontiers of Pandora. Al parecer, este proyecto se llamaría Project Elix. No hay nombre en cuestión puesto oficial. Pero Kotaku, que es importante en la prensa de los videojuegos, pues ha dicho que este juego podría llegar en este mismo año fiscal. Año fiscal. No estoy diciendo que salga este año. Año fiscal. Según dicen, aunque es una cosa muy optimista. Y ya sabemos cómo es Ubisoft, que cancela muchas cosas. Según dicen, este juego llegaría en 2024. Esto, pues... Ha habido una cierta tendencia últimamente en los juegos de Star Wars. Y es que cada año, pues suele haber uno. Hemos tenido, por ejemplo, Jedi Survivor, el juego de Lego. Luego tuvimos Star Wars Squadron. Muchos juegos que también, si no recuerdo mal, había uno de Nintendo, que era Haunters, no sé qué. Pues... Hay una tendencia de que cada año salga un juego de Star Wars. Entonces, para el año 2024, podría ser esta la ocasión en la que tengamos este juego de mundo abierto. Ahora bien, ya conocemos que en la industria del videojuego hay muchos retrasos. Y en el caso de Ubisoft, yo creo que si no es a finales de 2024... Porque según dicen, este juego está avanzado, pero aunque esté avanzado, pueden haber retrasos de cualquier cosa. Entonces, yo creo que si no es a finales de 2024, será a finales de 2025. Y habrá que ver qué pasa. Porque si hay juego este año, lo que quiere decir es que el año siguiente también va a haber otro juego. La pregunta es qué juego. Porque si de los ya anunciados no hay ninguno que sea cerca. Se supone que hay un juego de... Dos juegos que están terminando de Electronic Arts. Y no sé si es uno de Respawn también. Que son de lo mismo, o sea, son de Electronic Arts, pero creo que son dos de EA en general. No sé qué estudio podría estar haciéndolo. Y uno de Respawn. Yo supongo que el de Respawn será... No he jugado al Jedi Survivor, no sé cómo termina. Pero todo apunta a que será la tercera parte de ese juego. Sí, sí tiene un final abierto. No lo sé cómo acaba. Porque todavía no lo he jugado. Pero bueno, habrá que ver. Esto es lo que dicen. 2024 podría ser a principios de 2024 que llegue este juego. Yo supongo que se referirán a que en 2024 estará terminado. Y que a finales de 2024 saldrá el juego. ¿Esto dónde queda para el año 2025? Pues no lo sé. No sé cómo... ¿Cómo qué juego piensan meter? Porque para eso tendrían que anunciarlo este año. O sea, si tienen que sacar un juego para el año que viene. Porque ya hemos visto que Eclipse va a tardar mucho. Coto Remake parece que no tiene pinta de que vaya a salir pronto. Es que ya para 2025 no sé qué pueden sacar. Evidentemente para 2025, si no recuerdo mal, va a ser la primera película. Se va a lanzar la primera película de Star Wars de la nueva trilogía. Entonces, ¿podría caber ahí Battlefront 3? Bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no estáis. Ya sabéis, seguirme en mi Twitter. Suscribiros al canal y todo esto. Darle a like. Comentar y compartir el vídeo. Y nada más. Adiós. 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 Adiós.